La bomba apodada Little Boy fue arrojada en Hiroshima un 6 de agosto de 1945 y el mundo entero nunca volvió a ser el mismo. Este suceso puso fin a la Segunda Guerra Mundial y terminó con la vida de cientos de miles de personas. Sin embargo, hay gente que defiende este hecho. Dicen que fue lo correcto. Ya que de no ser así, la guerra hubiese continuado y muchas más personas hubieran sufrido. ¿El fin justifica los medios? ¿Por qué eligieron Hiroshima y Nagasaki? ¿Y por qué dicen que Oppenheimer fue el padre del arma más destructiva jamás usada sobre seres humanos? Bueno, para ponerte un poco en contexto, transcurre la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi está en una carrera mortal contra Estados Unidos por ver quién consigue crear primero la mayor arma de destrucción hasta ahora, la bomba atómica. La carrera por esta arma se libró entre dos personas. Por un lado, Werner Heisenberg y por otro lado, Robert Oppenheimer. El primero es un físico teórico alemán sumamente brillante. El problema es que si lo logra, la bomba atómica caerá en manos del partido nazi y Hitler será imparable. Y Oppenheimer, otro físico teórico quien es profesor de Universidad de los Estados Unidos, es un hombre muy ambicioso, con un carácter fuerte y a quien le encanta fumar. Ambos descubren que la división atómica es posible y por lo tanto, en teoría, las armas nucleares también, por lo que ambos bandos se ponen manos a la obra. Sin embargo, Alemania toma ventaja ya que Heisenberg descubre primero la afición y el partido nazi invierte millones en el desarrollo de esta nueva bomba. Heisenberg no pierde tiempo y empieza a desarrollar los experimentos necesarios para ver si es posible crear esta nueva arma. A pesar de esto, al inicio Estados Unidos no le da mucha importancia. De hecho, todo indica que va a perder esta carrera hasta que un hombre llega a cambiar el curso de la historia. Su nombre es Albert Einstein, el físico más famoso de todos los tiempos. Él fue el hombre que advirtió al presidente Roosevelt de los planes de Hitler. ¿Pero cómo es que Einstein sabía de los planes de Alemania? Bueno, un colega llamado Leo Szilard se enteró mediante un artículo publicado por los alemanes que estos habían logrado la afición nuclear. Ni Einstein ni Leo estaban seguros de que lo usarían para hacer una bomba, pero en el fondo tenían certeza. Por lo que el mismísimo Einstein redactó una carta al presidente Roosevelt para advertirle del inmenso peligro en el que el mundo estaba. El presidente lo entiende y toma cartas en el asunto. Así es como junto con el general Leslie Groves pone en marcha uno de los proyectos más ambiciosos que el mundo ha visto. El proyecto Manhattan. Sin embargo, para que este proyecto arranque hace falta una cosa. Un hombre que lidere la parte científica de toda la misión. El proyecto necesita a alguien inteligente, astuto y capaz de coordinar a muchísimas personas. El nombre del sujeto indicado es Robert Oppenheimer. Groves va a buscarlo a la universidad para ofrecerle las riendas del proyecto. Oppenheimer es un hombre extremadamente ambicioso y anhela dejar su huella en este mundo. Él es el hombre indicado ya que sabe perfectamente lo que se tiene que hacer. Así que a pesar de nunca haber liderado nada más grande que seminarios o salones de clase, accede y decide tomar la misión. Necesitan un lugar lejos de la civilización y con mucho espacio. Por lo que Oppenheimer convenza a Groves de que se haga en los Álamos, Nuevo México. Este lugar tiene las condiciones ideales, pero también un valor sentimental para Oppenheimer ya que de joven pasó tiempo ahí. Convocan a los científicos y mentes más brillantes de ese momento junto con sus familias para que estos puedan estar cerca. El proyecto crece a una velocidad impresionante, empleando a más de 130 mil personas y costando casi 2 mil millones de dólares. Por otro lado, los nazis empiezan a tener problemas ya que el laboratorio de Heisenberg sufre un par de accidentes y Alemania empieza a tener problemas en sus frentes de guerra. No obstante, un suceso trágico acelera el proyecto de los Estados Unidos, nada más y nada menos que el ataque a Pearl Harbor. Japón estaba tratando de expandirse hacia el Pacífico. Sin embargo, las tropas americanas le estorban en su proceso de expansión. Así que Japón decide tomar cartas en el asunto y hacer un ataque sorpresa para intentar destruir esta base norteamericana. Fue un día terrible para Estados Unidos. Más de 3.500 hombres murieron o resultaron heridos, sin mencionar todos los aviones y embarcaciones perdidas. Japón esperaba que Estados Unidos no tomara represalias. Sin embargo, el gobierno estadounidense les declaró la guerra y las consecuencias para Japón fueron mucho peores de lo que jamás imaginaron. A pesar de las dificultades del ejército nazi, los alemanes junto con Heisenberg también avanzan a pasos agigantados y estos cada vez se acercan más a la meta de conseguir armas nucleares. No obstante, en mayo de 1945 los alemanes se rinden en Europa y Heisenberg junto con los demás científicos involucrados en el proyecto son capturados. Ya no había necesidad de usar la bomba contra Alemania y el ejército nazi dejó de ser una amenaza. Sin embargo, Japón aún no se rinde, así que el objetivo cambió. Estados Unidos estaba decidido a crear el arma que terminaría con la guerra. Y es así como tan solo tres años después de la creación oficial del proyecto Manhattan, la primera bomba nuclear de la historia está terminada y lista para ser probada. Finalmente llega el día de la verdad. La primera prueba de una bomba nuclear jamás se echa en la historia. Con esto sabrán si todo el esfuerzo valió la pena. Oppenheimer, quien era un amante de la poesía, decidió nombrar esta prueba Trinity Test, en honor a un poema que habla sobre la destrucción como manera de creación. Una bola gigante hecha de acero se sube a una torre de unos 30 metros para hacer la prueba final. Todos están nerviosos. Nadie está 100% seguro de que funcionará. Algunos científicos tienen miedo de que la potencia sea tanta que pueda incendiar la atmósfera o que la radiación afecte su piel, por lo que ciertos individuos optan por ponerse bloqueador solar. Las cámaras empiezan a grabar este icónico momento y la cuenta regresiva empieza. A pesar de estar a 10 kilómetros del punto cero, muchos científicos y militares usan lentes protectores ya que la luz emitida puede ser tanta que pueden quedar temporalmente ciegos. Finalmente, un 9 de julio de 1945, a las 5 y media de la mañana, el mundo entero cambió para siempre. Primero un fuerte flash, seguido de una potente ola de calor, finalizando con la onda de choque. Vaporiza completamente la torre de acero y convierte la arena en vidrio. La explosión es un éxito. Oppenheimer y el general Grobs lo lograron. Al ver la explosión, Oppenheimer pensó una frase que leyó de un texto sagrado hindú, la cual reveló en una entrevista años después, ahora me he convertido en la muerte y el destructor de mundos. Como dato curioso, lamentablemente Oppenheimer terminaría muriendo en 1967 a sus jóvenes 61 años de edad por cáncer de garganta debido a su consumo de tabaco. Regresando a la historia, con todo probado, construyeron la bomba Little Boy, la cual está a punto de convertirse en la primera bomba atómica en ser usada contra otros seres humanos. Esta sale de San Francisco a bordo del USS Indianapolis. Es transportada durante 10 días hasta una isla llamada Tinian, un lugar muy estratégico debido a que la isla está a tan solo 6 horas de vuelo hasta Japón. Entre ellos se encuentra el hombre que está por lanzar la primera bomba atómica de la historia, el piloto del avión, el general Paul Tibbetts. Todo lo hablaban de una manera muy discreta y aunque supieras, siempre era mejor no hacer preguntas. El objetivo principal, Hiroshima, pero más específicamente este puente en forma de té. Una noche antes reúnen a todo el equipo para explicarles la misión. Pueden soltarla en tres objetivos, pero el principal es Hiroshima. Después les cuentan que este es el arma con mayor poder destructivo jamás creada. Cuando explote, las cenizas y el humo crearán una nube en forma de hongo, seguido de una fuerte luz más brillante que el mismo sol. Y por último, les dicen que usar esta arma hará que la guerra termine al menos 6 meses antes de lo previsto, ahorrando muchísimo dolor y sufrimiento. Sin embargo, esto está muy lejos de ser la realidad. Antes de salir, Paul Tibbetts nombra al avión como su madre, en Hola Gay. Montan la bomba en el avión, les dan una última explicación y píldoras de cianuro. Esto en caso de que caigan en manos japonesas. Esa madrugada es diferente, ya que antes de abordar había muchas cámaras fotografiando el momento. Casi nadie de la tripulación lo sabe, pero este grupo está a punto de cambiar la historia de la humanidad para siempre. Con todo listo, despegan a la misión. Un avión de reconocimiento que sale antes les informa que el cielo está despejado y pueden proceder hacia Hiroshima. Pero, ¿por qué este lugar? Esta decisión fue tomada por el Comité de Objetivos, pero no por las razones que piensas. El general Leslie Groves estableció cuatro criterios para decidir el lugar, cada uno más perverso que el anterior. Estos fueron, uno, que el lugar tuviera un valor sentimental para los japoneses. Dos, tener algún objetivo militar, como fábricas, concentraciones de soldados o almacenes. Tres, estar intacto para poder ver el poder real de la destrucción de la bomba. Y cuatro, que fuera lo suficientemente grande para poder apreciar la capacidad del arma. Sin embargo, la decisión final no tuvo nada que ver con eso. Cuando el Comité se reunió en el Pentágono, acordó que no tenía que caer sobre instalaciones militares o fábricas, sino sobre el corazón de la ciudad, sobre un área urbana intacta para demostrar su poder bélico. Ya daba igual que golpear a fábricas de munición o tropas. De ser así, hubieran elegido otras ciudades con más arsenales o almacenes de armas, pero no. El objetivo real del ataque era la ciudad misma. El objetivo real era el daño psicológico de toda una nación. El Comité ni siquiera trató de advertir o amenazar al gobierno japonés enseñándoles el ensayo de Nuevo México. Después de seis horas de vuelo, el Enola Gay llega al objetivo y la bomba atómica es lanzada sobre la ciudad. Los registros indican que estuvo aproximadamente 45 segundos en el aire antes de explotar. El radio de destrucción total fue de 1.6 kilómetros a la redonda, provocando incendios y que las personas que estuvieran cerca fueran literalmente derretidas. Resulta sumamente impactante que aún se pueden ver sus sombras en el piso y paredes de algunas partes de la ciudad. Se cree que unas 100 mil personas murieron el día de la explosión. Media hora después, llovió polvo y cenizas con partículas muy radiactivas, causando aún más muertes y enfermedades relacionadas con la radiación. A pesar de la destrucción tan devastadora, Japón no se rindió. Esto debido principalmente al desconocimiento que su gobierno tenía sobre la magnitud destructiva del poder nuclear. No comprenden la capacidad que ahora tenía Estados Unidos en sus manos. Así que el gobierno estadounidense decide dar otro gran golpe con la segunda bomba nuclear. Esta se llamaba Fat Man. Fue un poco más poderosa que Little Boy, pero esta vez fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki, acabando con la vida de más de 80 mil personas y reduciendo las ciudades a escombros, polvo y cenizas. Este segundo golpe fue suficiente para que el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunciara la rendición de Japón. El día que se firmó la rendición fue un día lleno de júbilo, ya que la guerra por fin había terminado. El 2 de septiembre de 1945 se lleva a cabo una ceremonia en la cubierta del US S. Missouri, en la bahía de Tokio. El barco está lleno de cientos de marineros, reporteros, camarógrafos y altos mandos militares, representantes de naciones aliadas y el comandante supremo aliado, el general Douglas MacArthur. A las 9 de la mañana, los representantes japoneses se acercan al barco, abordan en silencio y la ceremonia empieza. MacArthur dice, Después de esto, el ministro de Relaciones Exteriores japonés firma el Tratado de Rendición, seguido por el general MacArthur, cuyas manos tiemblan, según testigos presenciales, poniéndole un fin a la peor guerra de la historia humana. Y como si fuera un acto planeado, en ese momento el sol se asoma mientras los japoneses se retiran. No es una coincidencia que la rendición tenga lugar a bordo del Missouri. El barco lleva el nombre del estado natal del presidente de Estados Unidos de ese entonces, Harry Truman. Pocas semanas después de la rendición, el barco regresa a Nueva York, donde es recibido por miles de personas, incluido el presidente. Él visita el lugar donde termina la guerra, se sienta en la mesa de rendición para firmar el libro de visitantes y lo describe como el día más feliz de su vida. Sin embargo, para los cientos de víctimas no fue así. Para muchos significó un cambio gigante en sus vidas. De hecho, para toda la humanidad no fue. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Después de descubrir el poder destructivo de las bombas atómicas, el humano se volvió la primera especie capaz de acabar con su propia existencia, alterando el equilibrio de poder, generando miedo y paranoia nuclear. Ahora, sobre la pregunta, ¿tirar las dos bombas sobre Japón salvó vidas y recursos? Hay personas que argumentan que sí. Argumentan que el uso de las bombas atómicas aceleró la rendición de Japón y evitó una invasión costosa y prolongada que hubiera causado más muertes. Sin mencionar que implicó avances gigantescos en la creación de energía nuclear. La energía más eficiente de todas. Sin embargo, otras personas argumentan que había más opciones, como darles una advertencia o mínimo no lanzarla en lugar con tantos civiles. Hay personas que aseguran que, irónicamente, la creación de la bomba nuclear trajo más paz al mundo. Esto debido a un fenómeno llamado destrucción mutua asegurada. Esta se basa en la idea de que las armas nucleares son tan devastadoras que ninguna parte se atrevería a iniciar una guerra por miedo a la represalia nuclear. Por lo tanto, las armas nucleares crean un tipo de equilibrio del terror. ¿Pero tú qué opinas? ¿La creación y uso de esta arma fue algo positivo para la humanidad? ¿O solo cambió el mundo para mal? En mi opinión, yo creo que este acto no era justificado en lo absoluto. La guerra ya había terminado y Japón no contaba con suficientes recursos para mantener una guerra. Yo creo más bien que este acto realmente fue porque Estados Unidos quería demostrar su poder ante el mundo. Quería que los demás le tuvieran miedo. Me parece que pudieron haber optado por muchas otras alternativas antes de llegar a este extremo. Pudieron haber dado advertencias. Pudieron haber atacado instalaciones militares. Ya sin el apoyo de los nazis ni de las naciones del eje, la rendición de Japón era inminente. Yo creo que fue un acto completamente maquiavélico. Los ganadores siempre escriben la historia. Y a lo largo de los años hemos ocultado la verdad bajo un disfraz de que este acto fue importantísimo para lograr la paz en la guerra. Pero para mí, la verdad es que no. Para mí, este acto demuestra una sombra en los ganadores. Los cuales, a costa de la vida de cientos de miles de personas y a costa de causar un trauma permanente en una nación, simplemente quisieron demostrar su poder. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además, date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. Bien, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.